Por cierto, clausuran un centro de diversión nocturna en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. 14 mujeres se encontraban laborando en tiempo de emergencia sanitaria. Aquí el detalle. Tras la denuncia de trabajadoras del lugar, la policía acudió a este centro de distracción nocturna en Lago Agrio, Sucumbíos. Todo habría empezado por un desacuerdo económico, pero al llegar al lugar, los agentes del orden se percataron que el mismo se encontraba funcionando. Esto derivó a que se diera el aviso a las autoridades correspondientes. En cuestión de minutos, el lugar fue clausurado. Aproximadamente a las 17 horas tuvimos una alerta al ECU 911, en donde presuntamente el NICLU, dos girasoles, que se encuentra ubicado en el kilómetro 1, vía Tarapoa, se encontraba en funcionamiento. Avanzamos al lugar, en donde pudimos verificar que efectivamente en su interior se encontraban alrededor de 14 trabajadoras sexuales. Al interior del sitio también se encontraron menores de edad, de ahí que profundizan investigaciones y tratan de determinar si existen otros lugares como este, los cuales funcionen de manera clandestina. Es de esa manera, de acuerdo a lo que establece el Acuerdo Ministerial 069, se procedió a su clausura y al retiro de las personas que se encontraban en el interior, tanto trabajadoras sexuales como sus acompañantes, en su mayoría se trataba de personas de seguridad colombiana. Informó Julio César Sao. Vea usted, en pleno estado de emergencia. Ah, ¿cómo la vio? Aquí. Otra vez. ¿Y qué? ¿A dónde era eso? En la Guagrio, ¿no? En la Guagrio. Oriente Ecuatoriano. Ahí está para que vean. A ver, ¿quién levanta el dedo? Yo quiero hacer una encuesta ahorita. Que levante alguien la mano que me diga que aquí en Guayaquil no pasa. Alguien que levante la mano. ¿Cómo que si ya ha pasado? Que no pasa en Guayaquil. No, si pasa. Nadie puede decir eso. Levante los dedos, ¿por qué levanta? Levanta la mano, pues. Estos de aquí que son... ¿Ah? Estos que son clientes, pues. Acuérdese qué pasó. Oye, a este man de aquí le fían. Ah. Le fían. Y paga por mes. Porque se... Le dan una tarjeta y le van picando la tarjeta. Claro, lo que pasa es que aquí es en tiros cortos, en chiquicortos, como dicen. Aquí es, vea, aquí... Cayetano de la bocina, ¿no? O usted me dice... O Cayetano Tarruel. Cayetano cochino. Cayetano cochino, ¿no? Ya. Usted me dice... Ajá. Si es en chiquicorto o en chiqui... En chiquilargo. En chiqui... En chiqui, todo lo sabe. En chiqui... En chiqui... Ahí está. Levanta la mano. ¿Es en chiquicorto o en chiquibiyu? En chiquibiyu que no voy. Pero si tienes abierto el negocio, ya, pues, ñaño, toma ahí y mira para allá. Ah, cierto, no, que está cerrado. Acuérdense uno hace dos semanas en el norte de Guayaquil, que nosotros aquí sacamos. Les estoy diciendo, pero parece que el COVID los tiene muy preocupados y muy ocupados. A algunos. A otros los ha hecho millonarios. A otros. A otros los ha hecho millonarios en las calles. Claro. A otros vendiendo medicinas. Oiga, pero en el secreteo se propaga esa información. En el secreteo se propaga la información. Claro, ya sabía eso. Que está abierto. Venga. Ahí viene Caperucita Roja. Ahí está Caperucita Roja. Caperucita Roja. Ahí está Caperucita Roja. ¿Qué se le ha perdido? Ay, Caperucita. Ahí está la Caperucita. Ahí está. Ahí está. La Caperucita con el lobo. Claro, pero los responsables directos... Bueno, ella no tiene quizás mucha responsabilidad. ¿Cómo que no? No, no mucha como los dueños. Ah, no, no, no. Igual tiene. Los organizadores. Claro, pues no. Igual tiene porque está yendo. Obvio, ella está yendo y es un foco infeccioso para contagiarse. Pues ahí es complicado, ¿no? Es difícil. Es la que le dijo a lobo, ¿cómo se llama? Mire, la Caperucita ahí viene, vea. Está con mascarilla. Ahí está, vea. Pero digo, ella es la que le dijo a lobo, ahora le digo a mi abuelita que me violaste cinco veces. Claro. Y la que luego le dijo, una vez no me has te violado, ella dice que ya te vas. Exacto. Ella es, ¿no? Exacto. Pero es una vez nomás, que ya te vas. Claro. Que ya te vas. Exacto. Bueno, está clausurado, esperemos que no abren otro lado. Confiemos, confiemos. Oye, adivinaste, Rosario, te voy a decir, mañana, 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 al otro lado. Oye, a dos cuadras más allá, ¿no? A dos cuadras más allá. Dos cuadras, en el cuarto de al lado, mi querido, en el cuarto de al lado. Bueno, lo que... Aquí, yo estoy preguntando, ponle, Lunita, que levanten las manos. Que levanten las manos. Ahí está. Que levanten las manos. Que levanten las manos. Que levanten las manos. Que me diga alguien, que me diga que levanten las manos. Que los chongos en Guayaquil no están funcionando. Que levanten las manos. Pero si ellos saben primero, porque algunos son clientes, pues. No, diga él. Ay, yo no, yo no, yo no. Acá ya sabe cuál es el derrotero, mi hermano. No lo voy a vender, no lo voy a vender. Pero dice que la puerta cerrada, la principal, perdón, la puerta principal está cerrada. Donde está la chica así arriba. Ya, 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 arriba, arriba. Pero al lado, la de emergencia va. La de emergencia. Y va ahí, otro gato. Y levanten las manos. Y por la lado, ¿no? Y ve. Oye, 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 oye. Llegó otro. Oye, lo que está poniendo de callo, viejo sapo. ¡Sapo, sapo! ¡Sapo, sapo! ¡Sapo, sapo! Denuncien. Yo sí creo que deben de ir las autoridades a causar eso local. ¿Cómo van a denunciar? Son clientes, pues. Hugo, en el caso de Hugo, en el norte de Guayaquil, lo denunciaron. Los vecinos que están hartos también. Pero los vecinos mujeres, pues. Ah, bueno. No les conviene, no les conviene. Viejo sapo. Viejo sapo. ¿A quién le están culpando? Viejo sapo. ¡A ti te digo! Entonces, calladito. Bueno, ya, yo me callo ya. Ya me callo, ya. Me callo. No, no, no. Propagación del virus. Eso hay que evitar. No hay que quedarse callado. Por supuesto, hay que denunciar. Obviamente, esos policías ya sabían o les dieron el derrotero. El derrotero. No, los que viven por ahí. Esa es zapada. La zapada, claro. Alguien le robaron el billete ahí. No dice si está cerrado. Dice eso. No, dice. Nada, Misu. Vaya, que está por la vuelta. ¿En serio? ¿En serio? Está bien, dice. Vamos a hacer allanamiento. Y va, va. Y todo está abierto. Yo le dije, pues, Misu. Yo le dije que estaba abierto. ¿Cierto es? No. Viejo sapo. Por sapo, claro. Dicen que... Él fue el que dio aviso. Claro, el comedido sale fregado. El comedido sale fregado. Otro más. Mira, han llegado toditos. Todito ha venido a ver con esto. Bueno, bueno. Todos han venido preocupados. No, no tengo una toma por ahí. A ver si salen. No es aquí. No es aquí. No se preocupen. No es aquí. No, no te preocupes. Usted me dijo, déjame ver las tomas. Dice, no estoy ahí. Claro. Cuando fue la del norte, de la Llorada. Ahí sí estaban preocupados, asustaditos. Ahí hubo algún. Había una lista, ¿se acuerda, tío? Claro, pues. Había una lista. Oye. Oye. Estaba acá atrás del productor. No saques ese video. Oiga, yo me acuerdo tanto que usted decía de que apuesta lo que sea a que en época de emergencia iban a abrir los prostíbulos, los ojos. Y ahí están. Viejo sapo. A ti te digo. Ya sabía, ya sabía. Ahí está la respuesta. Mejor vamos con más noticias. Oiga, antes de que lo acusen. Yo le dije, pues. Bueno, sí. Por eso es que le digo. Usted ya sabía. Yo soy guayaco. Guayaco de cepa. Nacido en el corazón de Guayaquil. Frente a la universidad de Guayaquil. Chile y Chiriboga. Una periquera por partera. Ahí en el límite del barrio del Astillero. Yo soy del Astillero. Guayaquileño. Pata al suelo. En el suburbio. Con los mocos chorreados, tío. Con los mocos chorreados. En la carrera. Jugando pelota. Tomando agua en la llave. Claro. Tomando agua en la llave. Tomando agua en la posa. ¿En la posa? Claro, pues. Y sacaban los gusarapos los sacados. Y sapo como... Viejo sapo. Y los gusarapos, lave. Para completar, bueno, más noticias, amigos televidentes, para usted. El parque de Puerto Liza, por donde compraba mis caritas y una lata. Caballo y carita.